El día de hoy estamos de aniversario, estamos celebrando con nuestros pequeños, con toda la comunidad educativa, nuestros 17 años. Somos un jardín municipal, vía transferencia de fondos, con fondos juntos. Así que por este motivo los hemos invitado a compartir con nosotros este motivo tan importante de nuestra comunidad educativa, en donde celebramos un aniversario más del Jardín Vallecitos de Aysén. Estamos ubicados en Valle de la Luna 2868. Aprovecho de avisar que tenemos matrículas abiertas y esperamos a todas las personas que quieran formar parte de esta comunidad educativa. Dentro de la semana tuvimos actividades orientadas al cuidado del medio ambiente, donde los niños pudieron fabricar maceteros, llevarse una prendita a la casa. Tuvimos también actividades saludables, en donde vino nutricionista y también una chef para enseñarles a los niños a cómo incorporar otros alimentos a su dieta. Alimentos que a veces no están muy familiarizados ellos, pero que ahora los pudieron degustar con un acercamiento como más familiar, en donde ellos pudieron preparar sus propios alimentos y después degustarlos. También tuvimos una zumbatón, unas pijamadas por ahí también, en donde los niños pudieron degustar cabritas, ver videos educativos y también de interés de cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!